Bien dicen que cuando el barco se hunde, las personas temerosas o de baja moral abandonan en primer término su lugar, evitando así quedar expuestas o sufrir las consecuencias del naufragio. Es así que la lista de los que abandonan el PRI sigue aumentando. Ahora con una letanía en las redes sociales que se despide Florentino Ruiz Estrada, del partido que lo hizo millonario en los últimos años, dándole cargos en las diversas secretarías, dirigiendo al Instituto Político y ocupar un lugar en la lista de las pluris. Dice, luego de una militancia de 16 años en los que puse cariño, pasión y lealtad, ha llegado el momento de decir adiós. Mi agradecimiento a mis queridas amigas líderes territoriales y a todos con quienes compartí ideales y energía. Gracias también a los que pusieron obstáculos en mi camino y a quienes secuestraron al PRI y lo alejaron de las causas populares hasta llevarlo a la peor derrota de su historia. No guardo rencores, todo ha sido un aprendizaje, solo miro hacia adelante y emprendo un nuevo camino con las mismas esperanzas y convicciones de servir a mi nación, mi estado, mi municipio y mi amada Chetumal. Mis respetos para todos. Atentamente, Florentino Ruiz Estrada. Bah, la verborrea de siempre. No hay convicción, solo ambiciones personales.